Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, un día más, y hoy vamos a hablar de un animalito que mola mucho porque habitualmente nos liamos un montón y no sabemos diferenciarlo de otras cosas y hoy vamos a dejarlo muy claro y ya nunca más se os va a olvidar, ya veréis, ya veréis, ya veréis, ya veréis Bueno, pues vamos a hablar del puerco spin pinchín y seguramente os imaginéis por qué le llamo puerco spin pinchín, ¿verdad? Porque tiene el cuerpo lleno de púas, ahora vamos a ver cómo son esas púas y para qué sirven, ¿vale? Bueno, pues empezamos, el puerco spin o puerco spin, pues es un mamífero roedor que tiene unos dientecillos incisivos muy largos, ya veremos luego que os voy a enseñar unas fotos de unos cráneos y los vais a ver, pertenecen al grupo de los estricomorfos, vaya nombre por favor, bueno, da igual que tienen un morfo de estrico, muy bien, y luego tienen unas púas largas y están hechas de queratina ¿os acordáis lo que era la queratina? Hemos hablado de la queratina numerosas veces yo creo que es de las palabras que más hemos nombrado en estos vídeos Bueno, tenemos queratina en las uñas, tenemos queratina en los cuernos, tenemos queratina en las pezuñas tenemos queratina en las placas de queratina del armadillo, ¿os acordáis? y del pangolín, ¿os acordáis? Pues bueno, pues eso, ahí están todas las púas de queratina que tienen los puerco spin como casi todos los mamíferos son nocturnos y les gusta vivir en galerías para esconderse durante el invierno se meten ahí para hibernar y durante el resto del tiempo se meten ahí para dormir durante el día fijaros en esta foto, además os podéis ver el tamaño de sus caquillas, ¿veis? que donde está la pata delantera de este bichillo y veis ahí que tiene unas cagaditas también o sea que podéis ver cómo les gusta moverse por el suelo, les gusta sobre todo este tipo de ambientes así pedregosos y arcillosos y bueno, ahora vamos a hablar un poquillo de los dos grandes grupos que hay para que veáis las diferencias pero que también conozcáis cómo son para luego diferenciarlo de todo lo demás tenemos por un lado el puerco spin del viejo muntu que pertenece a la familia istricidae, bueno, otro nombre de esos en esta familia hay 12 especies diferentes y podéis reconocerlos porque tienen como unos mechones así hacia adelante en la parte de la cabeza y luego tienen todo el cuerpo lleno de púas bueno, para defenderse lo que hacen es que abren esas púas y asustan a sus depredadores de esa forma su cuerpecillo pequeño al verse ampliado gracias a ese radio de púas pues parece enorme y gracias a parecer enorme pues los depredadores dicen uy, yo no me voy a atrever a lanzarme aquí, no merece la pena, así que venga, pasamos bueno, y en la zona de, bueno, en el Nuevo Mundo, en América, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica tenemos la familia eretizontidae, lo tengo que leer porque dice un nombre muy raro y en esta familia hay un montón de especies, 58 especies diferentes como veis el cuerpo es bastante diferente, tiene como las púas distribuidas por todo el cuerpo un poquito desiguales pero no son tan largas, son más cortitas, ¿vale? y parece como si fuera un topillo subido a una rama en realidad el tamaño de estos es más pequeño y les gusta más vivir como en la zona tropical, en la zona de selva, en los árboles y tal no como los otros que viven como más en el suelo, les gusta más vivir en el suelo pero bueno, vaya lío cuando siempre os preguntan si es un puerco espín o si es un erizo o si es una equidna bueno, aquí tenéis las fotos y no me digáis que no se diferencian totalmente bueno, los erizos, fijaros en su carita bueno, pues en ese rostro, en esa naricita, en ese hocico veis que tiene un hocico pero no tiene dientes en ese hocico, ¿vale? en cambio los puerco espines sí que tienen y los equidnas, bueno, pues los equidnas ya veis que tienen como una especie de trompa tienen el cuerpo, tienen una especie de pequeñas púas pero no tienen nada que ver con su cuerpo siguen siendo, todos ellos son mamíferos pero los erizos son insectívoros y los equidnas, pues son un grupo de mamíferos que vive sobre todo en Australia y que además tienen la particularidad de que nacen de huevo ¿os acordáis de otro mamífero que nacía de huevo? a ver, pensad un momento sí, los ornitorrincos, muy bien, lo habéis dicho, perfecto bueno, pues lo que os decía antes fijaros aquí a la izquierda que tenéis el esquema donde están todos los cráneos y se ven los dientes bueno, pues los puerco espines es el tercer roedor más grande del mundo y además sus dientes delanteros son grandes, muy grandes veis que está marcado aquí con la flecha violeta y veis que son muy largos bueno, se mueven lentamente su tamaño no es muy grande entre 27 y 83 centímetros y tienen como entre un kilo y medio y 27 kilos de peso o sea que no son demasiado gorditos ni demasiado grandes luego lo que os contaba de las púas en la especie que tenemos aquí en el viejo mundo las púas van desde la cabeza hasta por todo el cuerpo y eso les permite parecer mucho más grandes porque los depredadores que tienen también son mucho más grandes luego, en cuanto a la comida bueno, pues son unos organismos que les gusta comer un poco de todo son sobre todo, les gusta comer las semillas les gusta comer tubérculos les gusta comer vegetación acuática bueno, y aquí veis las fotografías comiendo flores comiendo tubérculos bueno, esto si os fijáis es la especie que aparece bueno, el grupo que aparece en la zona de América vale, y aquí veis un poco la distribución veis este pequeño dibujo que aparece aquí esta es la especie o el grupo de las familias que aparecerían en la zona del viejo continente vale, el viejo mundo bueno, pues aparecen sobre todo en Centroamérica en Norteamérica, en Sudamérica aparecen en Sicilia aparecen ahí también en la zona de África por ejemplo, yo los vi en Namibia los vi en Costa Rica también y también los vi en Sri Lanka y aparecen en Asia veis, esta es una foto del que vive en la zona de Centroamérica este en concreto lo vi en el Parque Nacional de Corcovado veis que tiene un cuerpecillo no muy grande no pesa mucho y tiene unas púas chiquititas no son muy largas como las que vi por ejemplo en Namibia que eran enormes y vive sobre todo en la zona de los árboles ahí agarrado tranquilamente y ya para acabar un poco de humor para deciros una cosa que no tiene nada que ver con esto que fijaros aquí veis un dibujo en el que aparece como si hubiese estornudado un pobre porco spin y al estornudar pues parece que se quedan todos los animales muertos bueno, si os fijáis un poco más en el dibujo en realidad no es un puerco spin sino que parece un erizo y además que sepáis que ni los puerco spines ni los erizos pueden lanzar las púas entonces veis que a veces se hace humor con cosas que realmente son un poco imperfectas pero bueno el humor y los dibujos son así se pueden decir cosas que a veces no son 100% como tienen que ser pero bueno aquí ya os ha quedado claro como es un erizo lo que es un equizna y lo que es un puerco spin y que tipos de puerco spins tenemos en el viejo mundo y en el nuevo mundo así que ya con eso ya hemos acabado seguro que ya os ha quedado clarísimo estas diferencias y ya si tenéis alguna pregunta alguna cuestión o queréis darle a like si os ha gustado el vídeo si queréis suscribiros al canal y aquí como siempre agradecer a todas las webs en las que he consultado fotografías y he aprendido un montón de cosas así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente ¡Hasta pronto!